Buenas tardes, son varios días, en la vida anterior he grabado un video en el cual se ha hinchado con algunos trucos, pero hoy día queremos hacer algo diferente. He traído una antipada, estas son para los ojos, para vendarme, y en esta ocasión queremos hacer un video en el cual usar linchaco con los ojos vendados, y queremos hacer esto y también recomendamos no cualquiera loca porque el linchaco que está trayendo es pesado de fierro y un fierazo en la cara, con una pierna puede ser peligroso. Así que voy a sacarme los lentes, lo voy a mojar acá, me voy a poner esta antipada, por acá yo no puedo ver absolutamente nada, una cosa, tengo un linchaco acá, no veo nada, y voy a proceder a hacer algunos ensayos con esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.